Noticias de Estados Unidos de América. Le tocó el turno a Los Ángeles se volvió una ciudad en huelga. Te contamos que, en menos de seis meses, la ciudad más poblada de California ha vivido cuatro parones laborales que han supuesto pérdidas de millones de dólares. Los Ángeles está atravesando unos meses agitados por los parones laborales. Las condiciones en las que trabajan empleados de diferentes sectores de la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos están derivando en grandes huelgas. En estos momentos, son tres los frentes que están abiertos. El primero y el que más repercusión está teniendo es el de los actores y guionistas de Hollywood, el segundo es el de los trabajadores de hoteles, y el tercero es el de los funcionarios. Tres parones que ya están provocando pérdidas multimillonarias en la ciudad californiana. Amigos, la doble huelga que iniciaron los guionistas en mayo y a la que se unieron los actores de Hollywood no solo afecta al sindicato de guionistas WGA, al sindicato de actores SAG-AFTRA o a la Alianza de Productores de Cine y Televisión AM, sino que, poco a poco, comenzó a perjudicar a toda la nación. El pasado viernes se produjo la primera reunión entre las partes involucradas en el conflicto cinematográfico para tratar de llegar a un pacto. Este encuentro no sirvió de mucho, ya que no se alcanzó un acuerdo. Por otro lado, el parón en la meca del cine, que este miércoles cumplirá 100 días, supone a Los Ángeles y al resto de California un costo de unos 30 millones de dólares al día. Es decir, hasta el momento la ciudad perdió en torno a 3 mil millones de dólares. El caso de los empleados de hoteles es diferente. Ellos alegan que sus actuales salarios son insuficientes comparándolos con el costo del nivel de vida de Los Ángeles. El sindicato que les representa, Ionager Local 11, exige que cobren 5 dólares más cada hora, además de un aumento anual de 3 dólares la hora dentro de dos años, ayudas económicas para la vivienda, una mejor asistencia sanitaria, una pensión y una modificación en los horarios laborales para tener menos carga de trabajo. La huelga de los trabajadores de hoteles, entre los que se encuentran personal de limpieza, botones, camareros o recepcionistas, comenzó el 2 de julio. Estos empleados trabajan para hoteles de gran prestigio como el Beverly Hilton y el Hyatt Regency LAX. Más de 11 mil empleados públicos de Los Ángeles se declararon en huelga. Alegaron que la administración local dirigida por Karen Bess ejerció prácticas laborales desleales con los funcionarios, además de que se pactó la revisión de sus contratos, algo que, de momento, no sucedió. Un parón en el sector que será el más importante de los últimos 15 años. Por su parte, Bess aseguró que llevan más de medio año en negociaciones con el SEIU Local 721, sindicato que representa a todos los funcionarios de Los Ángeles. Este parón interfirió en la actividad normal del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, del Puerto de Los Ángeles y del Ayuntamiento de Los Ángeles. También se convocaron piquetes. En marzo, los trabajadores del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles Laust, el segundo mayor del país, comenzaron una huelga para protestar por las malas prácticas realizadas por la dirección del Distrito Escolar. Se convocaron varias manifestaciones y protestas delante de varios centros escolares. En torno a 65,000 empleados, entre los que se encuentran conductores de autobuses escolares, conserjes y auxiliares, además de profesores, secundaron aquel parón. Una huelga que duró tres días y que afectó a unos 420,000 alumnos. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Gracias. 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 Gracias.